Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas La 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 la... Pero nunca he cantado Esta canción, lo típico que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco En la ducha la voy a ir a ver cantar Pero tampoco canto en la ducha O si, nunca lo sabréis Así que ¿Quieres para el especial número 2000? No ¡Gracias! 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 Y él me ha dejado una canción ¡PARA! 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 Gracias. 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 ¡Parááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ya de vida. Para Youtube, para o para o para o para o para o para o o para o para o para o para organizar o pita o para parada es preparado para parada es o pion bueno y él me ha dejado una canción para para y todo y cantaba la canción para para allá vamos Gracias. 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 Parao,. Lo. Ah, no. Dos uno. La 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 y La lina debí hacerse a esos cielos Si yo, oh, 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 I know, I know the sunset to rise Could be a paradise, a paradise. para dar para no para no para atrás cubre lo paro para atrás o para youtube para o para atrás para no para o para atrás curó para o para atrás ¡Suscríbete al canal! Y él me ha dejado una canción ¡Para! ¡Para! ¡Paradais! ¡Dámelo todo Willy! ¡Para! ¡Para! ¡Paradais! ¡Y Willy! ¡Cántame la canción! ¡Para! ¡Para! ¡Paradais! Allá vamos ¡Para! 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 ¡Para ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Uno. La 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 lai Recognizing under these doors are crying Si to oh-oh-millais no el cielo sea que surfe el вокalo para Faraday para ĐiN para Youtube no para no Gracias. ¿Posición? Bueno, y él me ha dejado una canción. ¡Para, para, para! ¡Dámelo todo, Willy! ¡Para, para, para! ¡Willy, cantame la canción! ¡Para, para, para! ¡Paradas! Allá vamos. Esta es una de mis canciones favoritas. La, 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 pero nunca he cantado esta canción. Lo típico es que te la pones de fondo y ya está. No la puedes ir cantando en el coche porque no tengo coche ni carné. Así que tampoco. croque, ¿y? No. ¿E no hay plan de atención? Es una introducción. ¡Y está con基本os. Estálo se debe defenderle la canción de claimeda! No necesarios de suscribirse, ¡Nos vamos a solucionar el símbolo! Y ahí... ...الveje visto, ¡Suscríbete al canal! 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 She inspecting the world But it flew away from her reach And the valet got her a thief Life goes on, it gets so heavy We're glowing at all butterflies Every door is a waterfall In the night, the stormy rise It's on her eyes In the night, the stormy rise I wish he fly And the battle, battle, paradise 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 Lo, 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 lo Ah, no 3, 2, 1 La, 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 la Y click line underneath those dark skies Si yo, I know, I know the sunset to rise ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 PADDAISE! PADDOW PADDOW! PADD últiğne video! Los Señor 3 La 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 y Si yo ooo 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 I know, I know the sunset to rise It could be paro paro paradize Paró, paró, Paradares Cubre o Paró, Paradares Para YouTube Paró, Paradares Cubre o Paró, Paradares Cubre o Pará, Paradares Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Tito, 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 Willy, cántame la canción, para, para, paradas. Allá vamos. Pero nunca he cantado esta canción, lo típico que te la pones de fondo y ya está. No la puedes ir cantando en el coche porque no tengo coche ni carné. Así que... ¡Suscríbete! 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 No, paradise, every time she close her eyes We suspect ourselves again She expected the war But it flew away from her reach And the wallet got her a thief Life goes so hard, it gets so heavy We're glowing at all butterflies Every door is a waterfall In the night, the stormy rise It shows her eyes In the night, the stormy night I will see you fly And by the far butterflies But I'll part about Paradise But I'll part about Oh 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 12 para a parada es para o para o parada es para o para o para dar lo 2, 1 Si yo, I know, I know the sun set to rise It could be parao, parao, paradise Parao, parao, paradise Cubreo, parao, paradise Oh, 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 oh Para YouTube Parao, parao, paradise Parao, parao, paradise Cubreo, parao, parao, paradise Bueno, y el me ha dejado una canción Parao, 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 paradise Damelo todo Willy para 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 allá vamos para 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, 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 no. Gracias. Para YouTube. Para, 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 para Paradise Cusi parao, parao Paradise Cusi parao, parao, parao Ahí ya se ha acabado Bueno Posición Bueno Y el me ha dejado una canción Parao, parao Paradise Damelo todo Willy Parao, parao Parao, parao Tito, tito Tito, tito Tito, tito Tito, tito Cántame la canción Parao, parao Paradas Allá vamos Cantando Esta canción Lo típico te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche, porque no tengo coche, ni carné Así que tampoco Gracias. When she was just a girl, she inspected the world. But she flowed away from her reach, so he ran away in her sleep. And she ran para para, paradise, para para paradise, para para paradise, para para paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she inspected the world. But she flew away from her reach, and the wallet got her a thief. Life goes on, it gets so heavy. We're glowing at all butterflies. Every door is a waterfall. In the night, it's a stormy night, it's all her eyes. In the night, it's a stormy night, I wish she'd fly. And that is why I'm Nick Scend coral right now. 00,00,00,00,00! NOO! 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡PARADAS! Allá vamos. Esta es una de mis canciones favoritas, pero nunca he cantado esta canción, lo típico que te la pones de fondo y ya está, no la puedes ir cantando en el coche porque no tengo coche ni carné, así que tampoco, en la ducha la he podido haber cantado pero tampoco canto en la ducha, o si nunca lo sabréis así que... ¿Quieres pagar el especial número 2000? No. 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 Gracias por ver el video. Bueno, y él me ha dejado una canción. ¡Para, para, para, dais! ¡Dámelo todo, Willy! ¡Para, para, para, dais! ¡Willy, cantame la canción! ¡Para, para, dais! ¡Para, para, dais! ¡Allá vamos! ¡Para, para, dais! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y él me ha dejado una canción ¡Para, para, para, dais! ¡Dámelo todo, Willy! ¡Para, para, para, dais! ¡Y Willy, cántame la canción! ¡Para, para, para, dais! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Parao! 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 La 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 y recline underneath those dark skies Si yo ooooh I know, I know the sunset to rise Could be parao, parao, paradise Parao, parao, paradise Cubero, parao, paradise Parao, 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 paradise Cubero, parao, parao, paradise Cubero, parao, parao, paradise Cubero, parao, parao, paradise Parao, parao, paraa, para, parao, así Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas Pero nunca he cantado Esta canción, lo típico que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco Gracias por ver el video 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 Si yo Gracias por ver el video Allá vamos Gracias por ver el video 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 This is a Gracias por ver el video Si yo I know Gracias por ver el video 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 ¡Paraaaaaa Paradas Allá vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 2, 1... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para para atrás cubrir para o para para atrás posición bueno y él me ha dejado una canción para 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 allá vamos pero nunca he cantado esta canción lo típico que te la pones de fondo y ya está no la puedes ir cantando en el coche porque no tengo coche ni carnet así que también no 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 la no no entonces ya se us ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. Ya se veis debajo de esos diajes. Si yo... ¡Oh! ¡Sabe que el color azul seczyó! ¡Parao! 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 ¡Cumbrelo! ¡Paroo! ¡Parao! 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 ¡Paroo! ¡Parao! 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 Cuidado, parao, para dais Os quiero Escondid parao, parao, para dais Cuidado, parao, para dais Cuidado, parao, parao, para dais Oh, 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 oh Ahí ya se ha acabado Bueno Posición Bueno Y él me ha dejado una canción Parao, parao, para dais Damelo todo Willy Parao, parao, para dais automático Weeley, cantame la canción para-parak PARADAS allá vamos La canción, es lo típico que tú la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco Y ya está, no la puedes ir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la Nosotros decimos los ja Nerdland y los torpes Si yo yo siento que el Ceaira secalera Cool de Paro Paro Paradise Para o Para oh Cool de Paro Paradise Oh no Para Youtube Oh no Para Nice програмma Paradise O connected Green ¡Suscríbete al canal! Bueno, y él me ha dejado una canción. ¡Para, para, para, dais! Dame lo todo Willy. ¡Para, para, para, dais! ¡Y, Willy, cantame la canción! ¡Para, para, para, dais! Allá vamos. ¡Para, para, dais! 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 ¡Para, 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 dais! Gracias. 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 Bueno, y él me ha dejado una canción ¡Para! 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 ¡Dais! ¡Dámelo todo, Willy! ¡Para! ¡Para! ¡Dais! ¡Y Willy! ¡Cántame la canción! ¡Para! 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 ¡Dais! Allá vamos ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo, 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 lo Oh, no 2, 1 LA 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 LAY LLEEB pra donde faltamark os la im Cost multiplying Si yo ooooh, I know, I know the sun set to rise Could be parao, parao, paradise Parao, parao, paradise Cobrao parao, paradise Ooooooh, para youtube Parao, parao, paradise Parao, parao, paradise ¡Suscríbete al canal! ¡Paradise! Bueno, y él me ha dejado una canción ¡Paradise! ¡Damelo todo Willy! ¡Paradise! 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 ¡Tito! 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 ¡ Northern Willy! ¡Cántame la canción! ¡Parà! ¡Parà! Paradas Allá vamos He cantado esta canción Lo típico que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco Gracias 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 Paradas Paro, Paro 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 No Ah, no las la 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 llana la de los toros понимаю no no de esas bueno les paray Paro, 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 Paro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y él me ha dejado una canción ¡Para! 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 ¡Dais! ¡Dame lo todo! ¡Para! 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 ¡Dais! ¡Para! ¡Para! ¡Dais! ¡Allá vamos! Gracias. 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 O no. O no. O no. O no. O no. 1 para o para o para trás cubra o paro para o para o para o youtube! POSICIÓN Bueno, y él me ha dejado una canción ¡PARA, PARA, PARA DAIS! ¡Damelo todo Willy! PARA, PARA, PARA DAIS! ¡Titu, tito, 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 tito ¡Willy, cantame la canción! ¡PARA, PARA, PARA DAIS! Ahí vamos Esta es una de mis canciones favoritas Pero nunca he cantado Esta canción, lo típico es que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Cada vez que se abriu sus ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, y él me ha dejado una canción. ¡PARA! 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 ¡DADMELO TODO, WILEY! ¡PARA! ¡PARA! ¡PARA DAIS! ¡WILLY, CANTAME LA CANCION! ¡PARA! ¡PARA! ¡PARA DAIS! Allá vamos Gracias. 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 G La lai Clean underneath Those dark guys Si dooooh I know I know the sunset To rise Could be paro paro Paradies Paro Paro Paradise Cumbero Paro Paradise Pará de YouTube Pará, Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Curvão, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Pará, Pará Allá vamos Pará, Pará 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 Gracias. Gracias. ¡Paradise! ¡Garo, paro! ¡Paradise! ¡Every time she close her eyes! She expected the war But it flew away from her reach And the bullet got her teeth Life goes on, it gets so heavy We're glowing at all butterflies Every door is a waterfall In the night, the stormy rise It shows her eyes In the night, the stormy night I wish she flies And the Paro, paro, paradise Paro, paro, paradise Paro, paro, paradise Paro, paro, paradise Lo, 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 lo Ah, no No voy mal ¡Nos vemos! No hay No hay No hay No hay No hay El día No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 la la...la la 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 la...la la 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 la... ¡There's a flies underneath... those dark eyes. See, O- 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 I know! I know the sunset to rise... Colby para o o para o para ¡яхувати! Paro, paro, paradise Cubreo, paro, paradise Para Youtube Paro, paradise Paro, paro, paradise Cubreo, paro, paradise Os quiero Es cubreo, paro, paradise Cubreo, paro, paradise Cubreo, paro, paradise Ahí ya se ha acabado Bueno Posición Bueno Y el me ha dejado una canción Para, paro, para, paradise Damelo todo Willy Para, parada, para, dale Canto, po hisp clouds Willy, cantame la canción Para, 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 para Allá vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. So he ran away in his sleep, and he ran para-para-paradise, para-paro-paradise, para-paro-paradise, every time she closed her eyes. So he ran away in his sleep, but he flew away from her reach, and the bullet caught her teeth. Life goes on, it gets so heavy, we're lowing at all butterflies, every door's a waterfall, in the night, the stormy rinds on her eyes. In the night, the stormy night, on the sea fly, and the battle, battle, paradise, battle, battle, paradise, battle, battle, paradise, battle. No, 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 no. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la para dar para no para para dar cubra o para o para dar o para youtube para o para dar para o para atrás currón para o para atrás o para o para atrás cus y para o para o para atrás cus y para o para o para bueno y él me ha dejado una canción para 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 dar y guste o te dote 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 o de cantar la canción para 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 las llamamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Gracias. No. Gracias. 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 Oh, 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 oh. Ah, ya se ha acabado. Bueno, posición. Bueno, y él me ha dejado una canción. ¡Para! 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 Y cantame la canción Para, para Paradas Allá vamos Para, para Para, para Paradas 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 Every time she close her eyes Paradas 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 Si te lo sé Que el sol se llena Podría ser Para, para, oh Paradise Para, oh, para Paradise Para, oh, para Para, oh, oh, oh Para YouTube Para, oh, para Paradise Para, oh, para Paradise Cuidado para o para atrás Posición Bueno, y él me ha dejado una canción ¡Para! 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 ¡Dámelo todo Willy! ¡Para! 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 ¡Dá! ¡Tito! 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 ¡Y Willy! ¡Cántame la canción! ¡Para! 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 ¡Dás! Allá vamos ¿Sabes una de mis canciones favoritas? Pero nunca he cantado Esta canción, lo típico que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco Así que solo te la pones , lo tienes, ahora vamos No así ¡Cantame la canción! ¡Agra! Sigue la canción Tu pea ¿Cantame la canción? A mi b può Si va óptima ¿Cantame la canción? Cararon ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No, no, no... Ah, no. 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! 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 bueno y él me ha dejado una canción para 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 y todo te 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 todo y con toda la canción para 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 más allá vamos gracias Gracias por ver el video. ¡Grrrrrlllllllllllllllllllllllllll Sie inspected the world But you followed it away from her reach So he ran away in her sleep And she ran parro-parro Paradise Parra Paro Paradise Graro Paro Paradise Every time she closed her eyes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 1 3, 2 3, 2 4, 1 5, 1 Bueno Y él me ha dejado una canción ¡Para, para, para dais! ¡Dámelo todo Willy! ¡Para, para, para dais! ¡Tito, tito, 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 tito! ¡Y Willy, cántame la canción! ¡Para, para, para dais! Allá vamos pero nunca he cantado esta canción lo típico es que te la pones de fondo y ya está no la puedes ir cantando en el coche porque no tengo coche ni carnet así que también no la puedes ir 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 Gracias. 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 La voy mal. La 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 Lying underneath those talk hi Si yo, oh, i know the sun set to rise Could be Paro, Paro, oh Paradise Parao, paro, oh Paradise Cubreado, Paro, oh Paradise Oh, 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 oh Para Youtube Parao, oh, oh, Paradise Cuidado, parao, para dais Os quiero Escondí, parao, parao, para dais Cuidado, parao, para dais Cuidado, parao, parao, para dais Ooooooo Ahí ya se ha acabado Bueno Posición Bueno Y él me ha dejado una canción Parao, parao, para dais Dámelo todo Willy Parao, parao, para dais Tito, 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 tito Willy, cantame la canción Para, para, para dais Allá vamos ¡Gracias! 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 Uno. Paró, Paradaís Para Youtube Paró, Paradaís Paró, Pará, Paradaís Curó, Pará, Paradaís Posición Bueno, y él me ha dejado una canción Pará, Pará, Paradaís Damelo todo Willy Pará, Pará, Paradaís Y Willy, cantame la canción Pará, Pará Paradas Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas Pero nunca he cantado Esta canción, lo típico es que te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco En la ducha la voy a haber cantado Pero tampoco canto en la ducha O sí, nunca lo sabréis Así que ¿Quieres para el especial número 2000? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡isia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Bueno, y él me ha dejado una canción... Para, 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 darís... Dámelo todo Willy... Para, 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 терри... Tito, 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 tito... Y Willy, cantame la canción... Para, para, para... Paradas... Allá vamos... Vaya, vamos... Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una canción Para, para, para Dámelo todo Willy Para, para Para, para Tito, tito, tito Tito, tito Tito, tito Willy, cántame la canción Para, para Paradas Allá vamos Para, para Tito, tito 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 Gracias. She was just a girl She inspected the world Which flow away from her reach So he ran away in her sleep And she ran para para paradise Para para paradise Para para paradise Every time she closed her eyes She was just a girl She inspected the world But it flay away from her reach But it flay away from her reach And the valet got her teeth Life goes on, it gets so heavy Below wake up all butterflies Every door is a waterfall In the night the stormy rise It's all her eyes In the night the stormy night I wish she'd fly Do you have an eye Wait a minute Nestor Empire No, no, no Ah no, no automated 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 3, 2, 1 Para O, Para Tais Cubro Para O, Para Tais ividade Para YouTube Para O, Para Tais Para O, Para O, Para Tais Cubro Para O, Para Tais POSICIÓN Bueno, y él me ha dejado una canción ¡PARA, PARA, PARAIS! Dámelo todo Willy ¡PARA, PARA, PARAIS! ¡TITO, TITO, 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 TITO ¡Willy, cántame la canción! ¡PARA, PARA, PARAIS! Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas Pero nunca he cantado Esta canción, lo típico es que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco ¡PARA, PARAIS! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Paradise, Varopaaroh paradise, egretime she closes her eyes. Where the Space Fools'. She is back in the world. ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 glida de la hernia y dos tortas Si yo I know I know the sun set to rise ¡Suscríbete al canal! 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 os quiero es cundiparao parao para dais cundiparao parao para dais cundiparao parao para dais o ahí ya se ha acabado bueno posicion bueno y el me ha dejado una cancion parao parao para dais damelo todo willy parao parao para dais y voy titito tito 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 y willy cantame la cancion parao parao para dais allá vamos que se ha cantado esta cancion lo tipico que te la pones de fondo y ya esta no la puedes ir cantando en el coche porque no tengo coche ni carnet asi que tampoco a en if la a a a la a a a Gracias. 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 3, 2, 1 Si yo, ooooh, I know, I know, The sunset to rise Could be para, para, o paradise Para, oh, para, o paradise Could be, oh, para, o paradise Oh, 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 oh Para YouTube Para, oh, paradise Para, oh, para, o paradise ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 No, The Sun Set To win Y Para YouTube no para atrás para 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 atrás cu do para o para atrás Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Allá vamos. Gracias. 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 una canción para 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 allá vamos para para e I I ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 El bebé La 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 Glide underneath Those dark eyes Si yo, oh I know I know the sunset to rise ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Posición? Bueno... Y él me ha dejado una canción ¡Para! ¡Para! ¡Paradais! Dame a todo, Willy ¡Para! ¡Para! ¡Paradais! ¡ nou! ¡Willy, cántame la canción! ¡Para! ¡Para! ¡Paradas! Allá vamos ¡Para! Gracias. Gracias. When she was just a girl, she inspected the world, which flowed away from her reach, so he ran away in her sleep, and she ran para para paradise, para para paradise, para para paradise, para para paradise, every time she closed her eyes. When she was just a girl, she inspected the world, but it flowed away from her reach, and the wallet got her teeth, like a ghost honker, gets so heavy, There is no way of doing butterflies, every door is a waterfall, in the night, the stormy rise, it's all her eyes, in the night, the stormy night, she flies. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Paradas Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas La 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 Pero nunca he cantado Esta canción lo típico te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche porque no tengo coche ni carnet Así que tampoco Gracias. 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 2, 1... 3, 2... ¡Para YouTube! ¡Para Pará! ¡Para YouTube! ¡Para Pará! ¡Suscríbete al canal! ¡Pará! ¡Pará! ¡Paradides! ¡Dámelo todo Willy! ¡Pará! ¡Paradides! ¡Cántame la canción! ¡Paradas! ¡Allá vamos! Gracias. 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 La 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 Y recline underneath those tall cias Si yooooooo I know I know the sun set to rise It could be Paroo, Paroo, Paradise Paroo, Paroo, Paradise ¡Para YouTube! Bueno, y él me ha dejado una canción ¡Para! ¡Para! ¡Paradais! ¡Damelo a todo Willy! ¡Para! ¡Paradais! Allá vamos Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una canción para 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 y todo te da tito te do de los dedos y un poco de la canción para para paradas allá vamos Gracias. 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 Wieck. Goodbye. 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 No, 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 no. No voy mal. 2, 1. La, 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 la. La 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 Paro, PARA5 Paro, paro, PARA 5 Curro, paro experiences Oh Para YouTube Paro, paro Paro, paro Paraparais Curro, paro Paradais Oooooooo ¡Suscríbete al canal! Bueno, y él me ha dejado una canción Parapara, paradise Give me a todo Willy Parapara, paradise Tut, 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 tut catastre Willy, cantame la canción Parapara, parity Allá vamos Pero nunca he cantado esta canción Lo típico que te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que también Gracias por ver el video She inspected the world But she flowed away from her reach So she ran away in her sleep And she ran para para Paradise Para para Paradise Cada o para Paradise Every time she closed her eyes And she ran away from her reach And the wallet got her teeth Life goes on It gets so heavy Below wake of tall butterflies Every door's a waterfall In the night Stormy rides With her eyes In the night Stormy night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lalalalalalalalalalalala Recline underneath those dark skies Si yo, I know, I know the sunset to rise Cul vou parar Oh para Oh para Go Para o para o para o para o para o para House verzbar o para o para House o o o o para YouTube para o para o para das gusto o para o para o dic o 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 ooo Os quiero Es con di parao, parao, paradise Con di parao, parao, paradise Con di parao, parao, paradise Ahí ya se ha acabado Bueno, posicion Bueno, y el me ha dejado una cancion Parao, parao, paraadais Damelo todo Willy Parao, parao, paraadais Y Willy, cantame la cancion Parao, paraadais Allá vamos Esta canción, lo típico que te la pones de fondo Y ya está No la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco La que te la pones de fondo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!